Los medios a veces se olvidan, nosotros queremos ser siempre la excepción, para eso estoy en comunicación con Alejandro Citrinbaum, miembro de la Comisión Directiva de ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda. Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias por el espacio siempre. No, es un placer para mí. A ver, vienen haciendo reiterados pedidos a la Agencia Nacional de Discapacidad ante el reciente ajusto de las pensiones no contributivas. Lo primero que te quiero preguntar es que nos cuentes a mí y a mis oyentes qué son las pensiones no contributivas y cuánto afectan. Bueno, las pensiones no contributivas son en muchos casos de muchas familias el único ingreso que tiene la persona con discapacidad. Esto hace unos años se había modificado porque eran incompatibles con el trabajo. ¿Qué pasa? La persona con discapacidad, sobre todo la que tiene discapacidad intelectual, le es muy difícil conseguir un trabajo y muchas veces es de muy pocas horas y es muy poco lo que le rinde. Entonces, al poder tener los dos beneficios, el de la atención, que yo ahora no tengo acá a mano el monto, pero es algo muy, muy, muy bajito, más bajo que una jubilación mínima, imagínate. 164 pesos. Yo estoy en la página ahora de ASDRA y la verdad que es una vergüenza. Tal cual. Tal cual. Entonces, la verdad que este decreto que fue del 23 de septiembre, el 843, que da de baja un montón de cosas, la verdad que nos parece que eso ha seguido y que incluye un montón de cuestiones que tienen que ver con los derechos de la pensión de discapacidad. A ver, si entiendo bien. Ese decreto del que hablás es reciente, desde ahora, de la gestión del presidente en mi ley. Digo, y en el caso de que vos tengas, como bien marcabas, un trabajo con las dificultades que vos me contabas genera conseguir un trabajo para una persona con discapacidad, digo, ¿es incompatible cobrar esta pensión de 164 pesos? Lo que hizo este decreto fue justamente modificar los requisitos para acceder a las personas que cobran esa asignación por discapacidad. Entonces, bueno, los requisitos, por ejemplo, es decirte que no podés tener un trabajo formal, entonces lo que es... Te estoy escuchando un poquito entrecortado, no sé si te estás moviendo, si hay un problema de señal. Ah, ok, 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 porque te estoy perdiendo un poquito, no sé, a ver ahora, contame. Se escucha muy mal, Alejandro, no sé si... A ver si... Sí. A ver, ahora... Sí. Ahí te escuché recién, ahora sí. Ah, perfecto. Ahí te escuchamos, bárbaro. Bueno, buenísimo. No, te decía que lo que se cambió fueron los requisitos justamente para obtener esta pensión por este decreto. Y bueno, una de las cosas a las que hace mención esto es que no puede ser compatible con un trabajo formal, es una de las tantas cosas. Después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los requisitos que, bueno, más o menos tenés que ser un indigente y vivir tirado en la calle para cobrar eso. Que la verdad que en la gran mayoría, o sea, yo, tanto yo como un montón de familias que conozco, no lo cobramos porque no lo necesitamos, pero realmente hay mucha gente que si le sacan eso es lo único que cobra, o en el caso que no sea lo único, es de una gran ayuda. Entonces la verdad que es meterse con un público doblemente vulnerable, o sea, vulnerable por la discapacidad y vulnerable por la pobreza extrema porque para que te hayan dado esa pensión es porque estás muy complicado, ¿no? No, absolutamente, Alejandro. A ver, ¿qué sucede en aquellos casos que, bueno, que esa persona viva con un familiar que no tenga trabajo y que, si es que tienen respuestas? Digo, ¿qué les contesta el gobierno si es que les contesta? No, no, por ahora esto es algo muy, muy nuevo. Nosotros pedimos desde ASDRA una reunión con Andís, todavía no tuvimos respuestas, pero bueno, la verdad es que la idea es contar un poco esto, ¿no? Decir que no pueden hacer esto. La verdad es que a las familias les llegó compulsivamente a todas, a todas las que cobran pensión, para dar un montón de explicaciones, que nosotros siempre decimos, si hay alguna pensión que esté mal otorgada, que puede ser que haya corrupción en eso y que haya alguna que no corresponda, somos los primeros en decir que se quite porque está contaminando al que realmente la necesita. O sea, nosotros no estamos en contra de que esto se revise, pero bueno, de la forma que se está haciendo es nuevamente un error. Estoy hablando con Alejandro Citrinbaum, miembro de la Comisión Directiva de ASDRA. Alejandro, ¿hay algunos otros programas que estén en riesgo de perderse? ¿Hay alguna otra asistencia? ¿Cómo está en líneas generales la subvención a las personas con discapacidad? Bueno, la verdad es que la discapacidad en la Argentina hace muchos, muchos años y muchos gobiernos. Esto no tiene un tema partidario. Acá realmente la discapacidad no ha sido prioridad ni para este gobierno, ni para el anterior, ni para el anterior del anterior. La verdad es que cada vez cuesta más, cada vez las obras sociales nos cubren menos tratamientos con, haciéndole juicio y con recursos de amparo favorables, a veces tampoco los cubren y hay que estar embargando las cuentas de las obras sociales, como siempre las familias que menos tienen la pasan peor. Está todo cada vez peor porque se paga muy poco a los profesionales, los profesionales tienen que vivir para dar apoyo a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, es un círculo vicioso negativo que viene creciendo y que se viene empeorando día a día. Alejandro, ¿qué pasa si no tienen respuesta? Digo, ¿tienen pensado algún otro recurso, alguna otra manera? Sí, sí, yo creo que acá vamos a tener que hacer que esto se visibilice de alguna forma, nos reuniremos con las demás asociaciones de discapacidad porque esto nos afecta a todo y realmente hace mucho tiempo, como te decía, que estamos mal, pero bueno, cada vez las cosas se están empeorando más, así que bueno, me imagino que tendremos que encarar algún tipo de protesta para que sea más visible lo que nos está pasando, ¿no? Alejandro, bueno, nos mantenemos en contacto, tenés el contacto de nuestro productor, mandanos allí toda la información que necesites difundir y bueno, como siempre, aquí estaremos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio siempre, Sergio, te mando un abrazo muy grande. Nada que agradecer, te agradezco a vos, Alejandro Sintrimbaum, miembro de la Comisión Directiva de ASDRA.